Profesoras del Centro Educativo Baxampal, este ubicado en la calle 14 Norte con 115, se manifestaron de manera pacífica para exigir un salario justo. Sin embargo, por exigir sus derechos, tienen miedo de recibir represalias, toda vez de que han visto que existe contratación de nuevo personal. Explicaron que el paro de labores inició el pasado martes 18 de julio, donde incluso padres de familia la señalaron de abandono laboral, a lo que reiteró que nunca hubo un abandono. Por lo que pidieron, en esta segunda ocasión, un salario justo, ya que el Centro Educativo se ha negado a incrementarles el salario que actualmente ganan, es el mínimo. Nosotros exigimos un sueldo justo, sentimos que lo que ganamos, pues sí, es muy poco para la labor que hacemos, e intentamos nosotros negociar con ellos internamente, pero pues ellos no se dieron, querían aumentarnos, pero pues seguía siendo, o considerábamos nosotros muy poco lo que ellos querían aumentarnos. ¿Y se exigieron? Nosotros 3.600 a la quincena, incluyendo vales de despensa. Asimismo informaron que si son despedidas las 25 maestras que exigen un salario, continuarán el proceso legal contra el Centro Educativo, por no respetar sus derechos laborales. Si ellos nos despiden o algo, seguiremos con el proceso legal hasta el final, ya estamos en esto, ya no hay vuelta para atrás, seguimos todas juntas, somos 25 maestras y pues todas hasta el final, ya con lo que llegue, así perdamos el trabajo. Sí, aquí vamos a estar en lo que llegue igual nuestro abogado y pues a ver si ellos lo quieren recibir. Y aparte nos dicen algo que realmente no es lo que se hace, por ejemplo, hay beneficios que no tenemos en otros lados, por ejemplo, no tenemos caja de ahorro o no tenemos de utilidad, o sea, hay varios beneficios que no tenemos y solo exigimos una cantidad pequeña que no es mucha para que nos los pongan ahí y no quieren. O sea, ellos dicen, entendemos que hay niños que pues a veces no es tan fácil, pero a veces ellos quieren que saquemos a la perfección la chamba, que o sea, que evitemos ciertas cosas que pues no se pueden. Nosotros a veces luchamos contra eso y pues a veces nos dejan hasta de tres maestras con una cantidad de 30 niños. Finalmente informaron que la situación ha prevalecido desde hace cuatro años y lo único que esperan es una respuesta positiva por parte de los directivos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Fernanda Flores. Gracias por ver el video.